¿Qué tal? Muy buena tarde, claro que sí, pues ya como lo había comentado, nos hemos ubicado en este punto desde las 5 de la mañana, donde le hemos dado seguimiento y continuidad a toda esta tragedia que ha suscitado en este lugar. Como podrán observar a mis alrededores, pues el movimiento de las fuerzas policiales se hace presente también de las unidades del ejército de Guatemala. Esto con el único fin de poder sobre, de poder resguardar la integridad física de las personas damnificadas en este lugar. En estos momentos nosotros vamos a tratar de poder ingresar hasta el punto o por lo menos a un punto más cercano de donde se encuentra la luz. Como podrán observar, el ingreso a este lugar es bastante estrecho. Estas eran las gradas que nosotros les comentábamos en emisiones anteriores que uno tenía que bajar para poder ingresar hasta este lugar. Como podrán observar, pues aquí están ya los cuerpos de socorro de Conred, de los bomberos municipales y departamentales que se encuentran haciendo el trabajo de logística para poder tener un mejor acceso a este lugar. Solo si me podrían comentar cuál es la logística que están realizando ustedes para poder llegar hasta este lugar. Vamos a tratar de entrevistar a alguien de encargado de logística para poder ver qué es lo que están realizando ustedes para poder llegar hacia el lugar y poder hacer los trabajos de rescate. Bueno, estas son las imágenes que se están viviendo. Si pueden observar ustedes ya son varios los elementos de la Policía Nacional Civil también, de bomberos municipales, bomberos voluntarios, bomberos departamentales, quienes se encuentran resguardando también la integridad física de las personas. Como podrán observar, pues al fondo se puede visualizar cómo se encuentra ya una grúa realizando el trabajo para poder quitar los furgones que se encuentran obstaculizando el trabajo de los socorristas para poder rescatar a este menor que se encuentra desaparecido. Nosotros hemos estado ubicados en este punto de aproximadamente las 5 de la mañana. Como el trabajo de los socorristas de los cuerpos de rescate ha sido arduo. Han trabajado aproximadamente más de 12 horas. Ya a esta hora del mediodía van sumando aproximadamente 14 horas desde que anoche se registró este... Freddy, ¿me escuchas? Así es, le escucho. Freddy, ¿me copias? Sí, sí, le escucho, claro. Freddy, una pregunta. Tenemos conocimiento que se presume que el cadáver del niño de 12 años podría haber sido arrastrado por el río. ¿Hay rastreo de parte de los bomberos departamentales, municipales, así como de bomberos voluntarios en estos ríos? Claro que sí. Pues al momento hemos tenido también la oportunidad de hablar con varios cuerpos de rescate. Y han hecho un rastreo a lo largo de todo este río, el río Platanitos, para poder ubicar el cuerpo de este menor. Sin embargo, no se ha podido localizar, por lo que no se descarta que aún se encuentre soterrado entre los escombros. Por eso es que en estos momentos se está tratando de poder retirar los furgones que se encuentran arriba en este predio para que no exista ningún riesgo para los socorristas al momento de realizar los trabajos de rescate. Y así poder remover toda la tierra que está encima de las viviendas, porque como ya hemos podido observar también, tuvimos acceso en horas de la mañana hacia ese punto. Hay viviendas que se encontraban construidas de dos y tres niveles que pareciera ser que solo es de un nivel. Por lo que los cuerpos de socorro es importante que puedan retirar estos furgones para poder realizar el trabajo de rescate de este menor. No sé si tiene alguna otra pregunta en estudios. Una última pregunta, Freddy. ¿Se confirman 10 personas fallecidas, un desaparecido y tres heridos? Si queremos que nos lo confirmes ahí donde te encuentras. Es correcto. Ese dato, pues, es el dato oficial que se ha manejado. También otro de los puntos que es bueno resaltar es que también se ha habilitado un albergue para todas las personas damnificadas que han perdido algún familiar, que han sido varias las familias. También, por parte de la logística que se ha manejado en este lugar, ya se han declarado 30 las viviendas inhabilitadas y que no pueden vivir las personas en este lugar. Por lo que las autoridades de Conred ya se encuentran evacuando a todas las personas que se encuentran en estas viviendas para que no puedan sufrir alguna catástrofe. En horas de la mañana se manejaban que solo eran cuatro viviendas las que quedaban totalmente inhabilitadas. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, este número subió a siete viviendas y ahora el número aumentó a 30 viviendas las que van a ser evacuadas y que son declaradas como inhabitables. Bueno, Freddy, gracias por el reporte. Nosotros estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir. Siempre estaremos a la espera de un nuevo reporte para que nos puedas actualizar lo que se suscita ya como consecuencia de esta tragedia.